Muchas gracias, señor presidente. Me remito a la intervención cuando se traspasó el dinero de la MSU y la cuenta general del ayuntamiento. Nosotros entendemos la situación económica, pero sí dijimos por aquel entonces y seguimos manteniendo que una parte de ese dinero que se había generado a través de la MSU se tenía que trasladar a la promoción de la vivienda social y nosotros en concreto les hacíamos una propuesta que era la vivienda de alquiler. Seguimos manteniendo ese argumentario. Nosotros creemos, si no todo por las circunstancias que usted ha comentado, circunstancias económicas que ha comentado y que son evidentes, si no todo el montante de esos 22 millones, más de 22 millones de euros, pero si una parte nosotros entendíamos, entendemos, propusimos y propondremos en la medida en que vayan surgiendo posibilidades que parte se destine a realizar viviendas en régimen de alquiler, que es lo que está demandando los vecinos y vecinas de San Sebastián de los Reyes. Y teniendo en cuenta el argumentario que acabo de expresar y también teniendo en cuenta las dificultades por las que pasan las arcas municipales, es por lo que el sentido del voto de Izquierda Unida va a ser la abstención. Unida va a ser la abstención.